Nació en un barrio con malvón y luna, por donde el hambre suele hacer gameta, y desde vivo fue poniendo el hombro, y anchó hasta abajo la sonrisa buena, la sal del tiempo le oxido la cara, cuando un camina lo dejó en chanclera, y entonces solo, para siempre solo, tardó el laburo y se metió en la huella, Manevo, olvídate los boliches, los anhelos de tu vieja, Manevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra, por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor, Manevo, que tiriste, jugaste y perdiste, tan solo por ella, que nunca volvíos, tambor de taco, repicando calles, para que se entre la muchacha buena, y allí el silencio que mastica el puño, dejando siempre la mirada, a cuenta, dicen que, dicen que, una noche zurda, con el cuchillo de sojores, ve, y entonces solo, como flor de orilla, largó el cansancio y se mató con ella, Manevo, olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja, Manevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra, por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor, Manevo, que tiriste, jugaste y perdiste, tan solo por ella, que nunca volvíos, ¡Gracias!